Compañeros, en el estudio me encuentro en las bellas playas de Sedeño. Exactamente me encuentro en Playa Lerén, donde pueden ver, ha venido, ha llegado varias personas de diferentes partes de la ciudad de Choluteca a refrescarse, a despejarse la mente de todo esto que hemos estado pasando. Vamos a preguntarle a este caballero, caballero, disculpe, ¿de dónde viene usted, caballero? No, de acá de Choluteca. ¿De qué barrio? De Venecia. ¿De dónde era Venecia? ¿Y eso que se decidió venirse este fin de semana acá? Bueno, es que tanto tiempo de estar encerrado en nuestras casas, pues entonces decidimos venir a pasar un rato aquí para irnos a relajar aquí con toda la familia y pasarla bien, pues entonces invitamos a la gente que venga aquí a relajarse para pasar un rato aquí tranquilo y pasarla bien, pues porque el tiempo de estar encerrado nos tiene un poco agobiados ahí, entonces hay que tratar de salir, pues a darse su vueltina acá a la playa aquí, como usted mira, todo tranquilo, relajado aquí y aquí estamos siempre. Bueno, ¿y qué tal está el agua, la comida? No, pues el agua se siente fresca aquí, rica, tranquilo, un sol no muy caliente, tranquilo y pues aquí estamos y lo invitamos a toda la gente que venga aquí a relajarse a la playa. Gracias, gracias, caballero. Como pueden ver, pues miren, ellos jugando en familia una potra, disfrutando los niños en el agua. Allá podemos ver también otro grupo de personas de diferentes partes de aquí, de Choluteca, que han llegado a las diferentes playas. Recuerden que nosotros aquí en la zona sur contamos con diferentes playas turísticas, como Playa El Edén, Playa El Venado, Sedeño, Punta Ratón y aquí también Los Delgaditos y Playa El Edén. Compañeros, pues desde aquí, desde la Sultana del Sur, en cámara tenemos a Luis Quiroz, les informó Anderson Ponce. Bueno, muchas gracias, Anderson Ponce.